Cuba Información Es el tiempo de los países del sur, decía Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, al presidir, al inaugurar la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, que celebraba su gran evento internacional en la isla Margarita, en Venezuela, justamente estos días atrás, este movimiento de países no alineados, donde se plantean temas como la refundación de la ONU, la democratización del Consejo de Seguridad, la cooperación sur-sur, también las demandas a los grandes países industrializados ricos para que destinen fondos al desarrollo a los países del sur, o un nuevo orden informativo internacional, donde un buen número de delegaciones de países se reclaman proyectos importantes para hacer frente a la guerra mediática contra, y la demonización contra países del sur, que de alguna manera hacen frente a las potencias imperiales. Hay presencia importante de los países del Alba, por ejemplo, importantes declaraciones del presidente de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, por supuesto, Raúl Castro, en esta cumbre de un movimiento que tuvo la primera conferencia en 1961, con el impulso de Tito, ahí en Yugoslavia, la primera cumbre fue en Belgrado, y que tuvo su antecedente en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955. Allí se reunían líderes que han pasado a la historia, de esos líderes que dicen que aparecen una vez cada 100 años, como Nasser, como Sukarno, como Neru, allí se reunían para dar impulso a este movimiento de países, que de alguna manera representarían eso que se llama el tercer mundo, o los países de la periferia. Bueno, pues vamos a comentar sobre qué ha pasado en esta cumbre de Venezuela, y cuáles han sido los principales temas a tratar. Sí, yo creo que la propia frase que dice Maduro cuando asume la presidencia, de que es el tiempo de los países del sur, resume un poco todo el espíritu de la propia declaración de Margarita, que es lo que finalmente recoge los 21 puntos clave que se trataron allí, y que trazan un poco las líneas de futuro hasta la próxima cumbre. Recoge el patrimonio de las 17 anteriores, pero también establece puntos claves para seguir profundizando en la lucha y la resistencia de estos pueblos. Por una parte, el tema del nuevo orden informativo mundial que comenta Maduro, y que de hecho pone como ejemplo Telesur, teniendo en cuenta las nuevas tácticas de la guerra no convencional que tanto ha vivido América Latina recientemente, pero que también se puede extrapolar a otros contextos, donde también ha tenido muchísima fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que es un discurso hegemónico el que se proyecta dentro de los medios de comunicación masivo, y justamente en aquellos países que no han formado parte en esta cumbre ni de todo el movimiento de países no alineados. Por lo tanto, creo que es muy importante ese diagnóstico que se hace, y por otro lado, también cuáles son las líneas que se trazan. Dentro de ese mismo diagnóstico, creo que también es muy interesante lo que se plantea y lo que se ha tratado en la cumbre, y lo han comentado los diferentes líderes que han hablado allí, y es esa idea de, tras los años 90, y donde se suponía que se terminaba esa política de bloques, qué pasaba con todos estos países. Las luchas que seguían, que reivindicaban aquellos países en las décadas anteriores, se siguen reivindicando ahora. Algunas de ellas, por ejemplo, el fin del bloqueo sigue estando, incluso desde 1900, cuando se plantea hace unas décadas atrás, sigue estando tan presente como ahora, hoy en día. El tema de la descolonización de Puerto Rico sigue estando ahí, el derecho del pueblo palestino, que ha tenido mucha presencia en la cumbre, es decir, todas esas cosas que siguen reivindicando la importancia de este movimiento, frente a esas voces que, sobre todo, ha mantenido la burguesía venezolana, que ha hecho que se trata de un movimiento de nostálgicos, que está desfasado, que no tiene ningún sentido seguir anclado en ese periodo de la Guerra Fría. Es decir, han puesto los puntos sobre las sillas, sobre todo a esas personas que decían que no tenía ningún sentido seguir adelante. Son, sobre todo, un ejemplo de resistencia y de lucha, por lo tanto, y los países que han estado ahí, creo que además otra de las cosas que proyecta esta cumbre es el hecho de que muchísimos países que no tienen voz en otros escenarios, sobre todo que pasan desapercibidos en las Naciones Unidas, de ahí la importancia de refundarlo, como comenta Maduro, tienen su momento de poder expresar cuáles son las realidades de los pueblos y no unívocamente, porque, es decir, ese orden que se establece en los años 90, ese orden militar, económico y social y político, sobre todo, los que tienen justamente afectados son estos países. Y es decir, este foro es el lugar en el que ponen en común esta situación. Y, por lo tanto, ahí también entra esa frase que dijo Raúl, y cito textualmente, no puede subestimarse nuestra fuerza cuando actuamos concertadamente. Es decir, esa solidaridad que se plasma dentro del movimiento es lo que saca adelante muchísimas de las reivindicaciones, o al menos sería así si las Naciones Unidas fueron tan democráticas como dicen ser, que no lo son. De ahí la necesidad de refundarlo, que es lo que comenta Maduro. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes que se destaca de la cumbre, además del llamado a la solidaridad con el pueblo sirio, con todos estos ataques que han habido. Y, de hecho, en la propia cumbre se habló de los ataques que habían habido por parte de Estados Unidos, que estaban intentando echar por tierra el alto al fuego. Que ya lo han echado por tierra. Que ya lo han echado por tierra. La injerencia en Venezuela, en Brasil. Se ha tratado, sobre todo, de tener en cuenta cuáles son los problemas que están teniendo los diferentes pueblos. Y eso es algo que, lamentablemente, no está tan presente en las Naciones Unidas. Bueno, pues hay que decir a la derecha venezolana, a la oposición y a los grandes medios privados de Venezuela que han tratado de desprestigiar esta cumbre diciendo, como tú decías, que era una cumbre de nostálgicos, que no representa a nadie. Bueno, pues que representa nada más y nada menos que al 55% de la población del mundo y a los dos tercios de los miembros de Naciones Unidas. Ahí estuvieron representados. Bueno, las palabras de Raúl Castro, que hizo un repaso de la agenda de reivindicaciones anticoloniales de toda la vida. Las presentes y las pasadas, bueno, desde la remetida contra Venezuela, el golpe en Brasil, por supuesto la paz en Colombia, la agresión contra Siria, contra Libia, el caso palestino, la solidaridad con el Sáhara, con Puerto Rico o con Argentina en el asunto de las Malvinas. Efectivamente, consideramos que esta es, creo que es la 17, 17, 17 cumbre del movimiento Países No Alineados. Se ha celebrado en la isla de Margarita, el estado de Esparta, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Creo que es un momento crucial, importantísimo, importantísimo teniendo en cuenta la remetida a la derecha internacional de los poderes fácticos del imperialismo norteamericano y sus lacayos en contra del proceso bolivariano revolucionario que tiene lugar en Venezuela. Esta cumbre ha fortalecido a Venezuela, ha fortalecido al proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar ahí. Ha salido fortalecido también y con amplio respaldo, con total respaldo, el presidente Nicolás Maduro. Y se hablaron cosas importantes en esta cumbre, importantísima. Se ha recabado nuevamente la necesidad de trabajar por un nuevo orden económico internacional y la refundación de las Naciones Unidas. Se ha planteado la necesidad de democratizar las Naciones Unidas e incluso la elección del secretario general, así como refundar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de forma tal que las potencias emergentes del sur puedan acceder de derecho pleno y tener voz en el Consejo de Seguridad. Se ha hablado de toda esta campaña, esta remetida de la derecha, de las oligarquías en función de los intereses imperiales que ha tenido, bueno, estamos viendo los relativos éxitos en Honduras, por ejemplo, en Paraguay con el golpe parlamentario, esta nueva fórmula, que ahora mismo estamos asistiendo a lo que está sucediendo en Brasil con ese subterfugio que se ha buscado casi de forma administrativa para sacar de la primera línea a una presidenta elegida democráticamente según los cánones de impuestos por las potencias occidentales limpiamente por un apoyo de más de 54 millones de personas y sin embargo es destituida por temas administrativos porque no se le ha aprobado absolutamente nada. Curioso el papel de la OEA, la indigna OEA, la indigna y miserable OEA que haciendo un paralelismo con Venezuela, la República Bolivariana han utilizado o han tratado de aplicar la Carta Democrática, la famosa Carta Democrática contra Venezuela. Sin embargo, no hay silencio total, no solo en la gran prensa, sino en la OEA que no ha hablado de la aplicación de la Carta Democrática para el golpe parlamentario que ha tenido lugar en Brasil. Bueno, todo esto se ha denunciado en esta 17ª cumbre del Movimiento Países No Alineados y también el trabajar más unido en la concertación de acuerdo de cooperación Sur-Sur, el trabajo de Sur-Sur y constituir un bloque importante, más fortalecido aún para enfrentar las arremetidas o las pretensiones hegemónicas de las potencias occidentales empezando por Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando del segundo foro más importante, como bien tú decías, después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí están representados dos tercios de la comunidad internacional y hay que tener en cuenta que hubo 16 observadores, o sea, 120 miembros plenos más observadores en este evento. Yo creo que es un momento importante donde sale muy respaldado el presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela. Sí, yo creo que es una organización internacional, un foro que realmente vale la pena rescatar y reimpulsar, porque, bueno, por una parte es cierto que el contexto internacional en el que surge el movimiento de países no alineados, es cierto que ha habido cambios significativos. De hecho, el mismo nombre, no alineados, ¿no alineados con qué? Bueno, eso hace referencia a la coyuntura internacional en la que surge, que es la coyuntura, digamos, del mundo bipolar, en el que existen, digamos, dos bloques, dos bloques, uno de ellos sería el que representaba el socialismo real, liderado por la Unión Soviética, y otro, el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, ¿no? Bueno, frente a ese orden bipolar hay una voz, o muchas voces, que es la voz del tercer mundo, ¿no? Que de alguna manera reivindica alguna serie de reivindicaciones propias y características propias que de alguna manera no se identifican ni con uno ni con otro bloque, aunque puedan incorporar elementos de algunos de ellos, ¿no? Y de alguna manera, sobre todo durante los 70, tuvo una gran importancia el movimiento de países no alineados, en el que también, por ejemplo, cabe recordar la primera crisis del petróleo en el año 73, donde la OPEP, que es una organización también fundamentalmente integrada por países del tercer mundo, que habían sido países colonizados y se habían descolonizado, sobre todo a partir de la segunda ola de descolonización, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la primera fue en América Latina, durante el siglo XIX, pues reivindican como países productores de petróleo imponer sus condiciones y tuvo una importancia importante. Vale la pena decir que en ese contexto Cuba tuvo una importancia y un papel muy destacado dentro del movimiento de países no alineados, porque de alguna manera conectaba esa primera ola de América Latina y también con la era, digamos, de la Guerra Fría y del imperialismo norteamericano, con esa segunda ola de descolonización de los países, sobre todo de África y de Asia, y de alguna manera sintetizaba o unificaba esas dos vertientes, ¿no? Y tuvo una gran importancia. Sí, sí, sí.